Con pancartas como protesta recorriendo las calles del barrio y con la preocupación por el cierre del comedor escolar y el temor por el cierre de la escuela del sector, Comunidad del Barrio Arenal reclama su incertidumbre ante estas situaciones. Que ya no cerraron el comedor donde venían más de 400 niños a almorzar, nos le quitaron la oportunidad a muchos de los niños de su alimentación. El comedor se cierra por una problemática que tenemos de alcantarillado, porque el alcantarillado de la escuela colapsó, entonces las aguas negras se están vertiendo y está provocando malos olores. Eso es solución que nosotros como Juntas de Acción Comunal y todos los habitantes de nuestro barrio podamos buscarles la solución para que puedan trabajar los sanitarios de la escuela y con la Secretaría para que nos puedan colaborar. A esto se suma lo que por años se han reclamado, inversión en la infraestructura de la escuela y una explicación del por qué se habla de un posible cierre. Porque se siguen las aguas negras, la problemática ha llegado hasta, los malos olores han llegado hasta los salones, entonces la rectora propone que pasemos los niños a la CDA que es el Instituto Técnico de Comunicación Barranca Bermeja, el INTECOBA, pero nosotros tenemos miedo porque ya ha pasado esto con varias escuelas de la Comuna 1, como lo ha sido la escuela de Cardale, que también empezaron con una problemática de alcantarillado y también la escuela de la Victoria. Nosotros buscando una solución pacífica para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para que tengan un mejor futuro. Si muchas veces hay deserción escolar acá, imagínense si se nos llevan la escuela para el INTECOBA, no van a mandar los niños. Tenemos unos beberos de agua pero no funcionan, tenemos muy mala climatización y al igual manera el barrio quedaría a merced de que se incremente mucho más la violencia, el consumo de drogas y nosotros lo que queremos es defender nuestra escuela. Esta conclusión de cierre del comedor y de la escuela de la zona aún no ha sido confirmada por la Secretaría de Educación, Sin embargo, esta comunidad asegura que continuará en busca de una respuesta que les permita recuperar la tranquilidad frente a lo que sucede con el lugar que en su barrio les permite que sus hijos se alimenten y puedan estudiar.